ah no mames vengo a retarte a un duelo de martillazos bro por tu novia porque la verdad me gusta no por eso pues nada más es por eso no eres tú ah no mames no mames es que hermano es que había un mosquito ahí en tu vidrio había un mosquito ahí bro pues lo me acabo de matar por eso pero pues lo maté bro por eso es que por eso es bueno usted te acabo de salvar la vida qué tal qué tal si traía venga el mosco el otro día estaba ordeñando una vaca y tuve una visión donde nada más vienes a romper mi vida así nomás por eso no te pases de verga escúchame bro déjame hay una hay una hay una explicación para esto explicación madre es que yo soy es que es la raza tu puta madre es que yo como así esas mamadas pero a ver cálmate necesito que te calmes o si quieres el duelo si quieres el duelo nos damos en nuestra madre es que yo soy un mecánico y estoy probando mi nuevo martillo flexible de dos bolas bro y este de hecho también estaba viendo que tu vidrio bueno quería probar si esa prueba de pendejos y como ya viste no pasó la prueba nada más es eso hermano no cuál pendejo tu madre güey no mames no te pases de verga porque le dice así a mi mamá dos bolas ahorita te las voy a meter pero junto con un pinche cabezón güey cuál cabezón de que es muy verga o qué pero cuál cabezón de mío cabrón nada más por pasarte de verga no pues ya tú quién te crees o qué pedo pues soy un mecánico te acabo de decir es que tuve una visión donde tenía que romperle el vidrio a alguien para con disfunción eréctil para salvar el mundo bro chinga tu madre que disfunción yo te la tengo muy pinche la tiene a qué bien parada ya le dije que checara veo veo que trae una gorra de gallo oye señor de los gallos cuál es el pedo cuál señor de los gallos hoy el señor del gallo pues yo soy el señor de los anillos como ve sí pero te divierte imagínate si te parto tu madre te va a divertir si de hecho si me divierte si quieres partamela y ahorita me empieza a reír ya porque si no le va a dar diabetes pero ya cheque no le rompí nada vaya a ver lo vas a pagar pero vaya a ver te voy a enseñar la pistola